¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y Jesús les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo, Simón Pedro. Mira lo que nos está diciendo, Simón Pedro. Recordemos que Jesús le pone a Simón como sobrenombre Pedro, que significa roca. Y continúa diciendo, Dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón. No le está diciendo Pedro, le dijo, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y escucha muy bien lo que sigue. Y yo también te digo que tú eres Pedro, que significa roca. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Uno está poniendo a Pedro como cabeza de la iglesia. Y nos continúa diciendo, Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Que nos dice que nada, absolutamente nada, podrá destruir la iglesia que ha creado Cristo. Y yo te hago una pregunta, querido hermano. Antes de Martín Lutero, ¿cuál era la única iglesia cristiana que existía? Lo siento hermano, la única iglesia era la iglesia católica. La única iglesia cristiana. Y mira lo que nos continúa diciendo, Y a ti, ¿a quién? A Pedro. Te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo, escúchalo muy bien, y todo lo que atares en la tierra, será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra, será desatado en los cielos. Le está dando toda la autoridad a Simón Pedro. Y yo te pregunto, querido hermano, ¿cuál es la única iglesia apostólica que sigue el apostolado que dejó Cristo? Te cuento, la iglesia católica. Y tiene como representante y sucesor de Pedro, al santo Papa. Querido hermano, si quieres realmente de corazón seguir a Cristo, síguelo desde la iglesia que Él ha creado. El mismo Cristo ha creado. No la ha creado ningún ser humano. Es Jesús que ha creado la iglesia católica. ¿Cuál? La iglesia católica, hermano. Con más de dos mil años. Y podrán decir todo lo que quieran. Pero recuérdalo siempre, hermanos. Antes de Martín Lutero, la única iglesia cristiana que existía era la iglesia católica. Querido hermano, por favor, ¿a quién quieres seguir? ¿A los hombres o al mismo Dios? Mira lo que estamos mirando de las sagradas escrituras, hermano. ¿No dices que si te lo demostramos por la medida de la palabra, tú lo vas a creer? ¿Qué pasa?